muy buenas me presento soy text for y estaré a los mandos pues bienvenido de nuestra serie de proyectos boy gente bienvenido de vuelta a nuestro mundo post apocalíptico favorito claro que sí y en el episodio de hoy intentaremos de nuevo que los come cerebro se mantengan a lejos nuestra a poseer a poder ser muertos a poder ser que se mantengan muertos eso estaría bastante bien nosotros vamos a seguir registrando las casas que no registramos en el episodio anterior vale dejamos unas cuantas casas en el barrio de arriba en el barrio alto digamos sin registrar y eso es lo que vamos a hacer hoy porque necesitamos encontrar el libro de carpintería tíos a ver creo que va a ser el último episodio que lo voy a buscar vale si en este episodio no lo encontramos el libro de carpintería que necesitamos lo vamos a dejar lo vamos a dejar y vamos a subir la carpintería sin sin libro pero hombre un último intento no el coche está todo reventado dijo un último intento podría estar bien a ver si podemos llegar allá arriba venga vamos para arriba vamos para la zona de las casas bueno pues ya estamos por la zona y tenemos zombies vale tenemos zombies por aquí por el área de hecho mira aquí vienen aquí vienen porque los he atraído con el coche al venir con el coche los hemos atraído un poco a ver venga usted para acá señora hay cáigase rápido cáigase rápido que tenemos los graciosos estos que vienen por detrás este que lleva un cuchillo no clavado toma vaya viajes madre mía vaya viajes está repartiendo cara jaula esta mañana la virgen tú se ha levantado potente mira este este que viene de gimnasio dale caña madre mía se ha levantado el cara jaula esta mañana a tope tío no le importa nada hoy va a reventar zombies cueste lo que cueste a ver chaqueta chaqueta cuchillo era un cuchillo de palo que tenía clavado no era no era nada realmente importante vamos hay otra menos mira una cámara para desmontar vale nada más bien bueno tenemos aquí el coche vamos a registrar estas casas de la derecha ya las registramos tenemos que registrar de la parte de estar aquí que hace como una l a ver vamos a intentar un poco de sigilo porque no sé los zombies que me van a estar esperando vamos a tirar un poco de sigilo aquí en esta parte oye hay algo encendido porque estoy escuchando como una radio algo encendida no puede ser verdad no puede ser pues no sé por qué estaba escuchando como algo encendido pero no puede ser porque no hay electricidad por eso me queda un poco como rayado digo si no hay electricidad como cojones bueno bueno hay zombies dentro no parece no la puerta está cerrada vale vamos a intentar abrir ventana vale esta esta no va a ser esta ventana no va a ser caraja o la vente para acá bueno espérate mira 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 vale iba a mirar detrás iba a decir a ver si hay zombies por la parte de atrás pero bueno este que está aquí también me cuenta como zombie de la parte de atrás no sé dónde se ha metido dónde se ha metido la muchacha esa que había ahí es que estoy mira 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 ya sabía yo sabía yo que este juego siempre intenta liártela tío es que siempre intentan liártela mira mira esa mira esa el perigazo que se acaba de meter hola hola qué tal cómo vamos vale parece que ya no espérate espérate voy a mirar la calle vale sí parece que ya no viene más nadie venga a repartir tortazos vale la primera fuera madre mía segundo fuera tercero fuera no se levante madre mía cómo está carajao la tamañera está hecho un psicópata vale ya este le ha costado un poco más pero bueno igualmente eh igualmente está hecho un psicópata hoy no sé qué cojones le pasa no sé qué habrá desayunado pero está a tope lo que haya desayunado ha sido sin mí conmigo no ha contado vale mapas de Louisville de nuevo mapas de Louisville por aquí a saco no sé muy bien debido a qué vale a ver podemos abrir vale esta sí esta sí la podemos abrir venga vamos a pasar vale vamos a andar por aquí un poco en sigilo de momento tenemos una sierra una cuerda esto me gusta la sierra es que tenemos un par de sierras no creo que me hagan falta más trapo de cocina espérate estoy escuchando un zombie no sé dónde dónde cojones estoy escuchando un zombie os lo prometo ah bueno 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 no estoy escuchando uno no estoy escuchando un montón seguro que son esos ahí o igual no igual no son esos igual no son esos espérate la puerta la puerta la puerta la iba a dejar abierta por si acaso pero no vamos a cerrarla vale aquí tenemos cinta americana cuerda un maletín que qué es lo que tiene dentro el maletín tiene algo dentro no sé exactamente el qué vamos a dejarlo en el suelo un martillo nada martillo tampoco creo que me hagan falta tiene vale el maletín lo que tenía eran hojas de papel nada realmente útil vamos nada realmente útil atún enlatado un cóctel de fruta estoy escuchando como zombies todo el rato mira un par de paquetes de cereales paquetes de alubias patatas fritas hay un zombie por aquí cerquísima tío hay un zombie cerquísima porque lo estoy escuchando todo el rato cuchillo de cocina todo esto estará podrido todo esto está podrido todo esto está podrido estoy escuchando un puñetero zombie no sé dónde no sé dónde está exactamente pero lo estoy escuchando todo el rato carpintería volumen 3 este es el que necesitamos este es el que necesitamos vamos acabamos de encontrar el libro de carpintería vamos y una vale una revista de electrónica mira y un VHS también del superviviente cojonudo tenemos el libro oh una magnum ok estuche de arma vale me parece bien pantalón de deporte vale esta casa que era la casa mágica o qué pasa cuerda correa ostras bueno mientras mientras que tira la puerta tengo tiempo de mirar ah no que está ahí dentro estaba en el baño ya decía yo digo llevo rato escuchando un zombie por aquí ¿dónde cojones estará? vale estaba ahí encerrado estaba ahí encerrado vamos a llenar un momento espérate ¿puedo beber? no no puedo beber ahí no puedo beber vamos a beber aquí mismo llenar botella de agua llenar botella vacía ahí está llenamos el par de botellas perfecto ya tenemos un par de botellas de agua vale bien cojonudo pues tenemos el libro que necesitábamos gente estoy súper feliz tenemos el libro que necesitamos ya vamos a terminar un poco con la zona vale pues por eso por terminarla un poco por terminar de registrar todo esto y dejarlo todo ya como registrado pero uff esos grupos de zombies no me molan nada y en esta casa hay uno cuando esta casa ya la hemos registrado esta casa ya la hemos registrado así hay un zombie ahí que se ha metido dentro hay un zombie que quería techo ¿sabes? hay un zombie que quería un techo otro mapa que no sé de lo que es March Ridge no sé exactamente dónde está eso este lleva algo clavado lleva como un cuchillo clavado madre mía vaya viaje te acabas de llevar no mira un cuchillo de caza perfecto cuchillo de caza nada nada realmente importante venga usted para acá Agustina venga usted para acá ahí nada nada realmente importante y por último este oye este lleva un teleco de poli creo que se llevaba un chaleco de poli a ver espérate un momento a ver camisa de policía chaleco policial antibalas está nuevo está nuevo chaleco policial antibalas nuevo vamos vamos hoy es el día de suerte ¿no? estamos encontrando todo madre mía hoy es nuestro día de suerte estamos encontrando todo lo que necesitamos espectacular a ver aquí zombi dentro no parece vamos a dar una vuelta alrededor mira ahí hay uno dormido que no sé si se habrá enterado que estoy aquí no, no parece no no, no parece el tío está tranquilo ahí estará tomando una litrona bueno vamos a dejarlo ahí tranquilo vale la casa está abierta tío hoy es nuestro puñetero día de suerte esto es espectacular ¿qué tenemos por aquí? una cacerola bueno nos la podemos llevar para preparar algo de comer mira maíz enlatado chile enlatado sardinas también enlatadas voy a mirar un poco hacia atrás no me fío ni un pelo mientras seguimos mirando aquí todo podrido todo podrido ok ok ah vale esta es la puerta de atrás pensé que esta era la puerta de algún cuarto no, no, no esa es la puerta de atrás que por ahí nos vamos a ver aquí tenemos una cómoda nada un cd aquí que tenemos un cuaderno vacío tío un cuaderno vacío y esto será el baño ¿verdad? correcto esto es el baño que tiene bueno unas sábanas es que sábanas tenemos ya un montón tío sábanas no las vamos a querer para nada al final porque mira, mira, mira mira este mira este mira Johnny mira Johnny Johnny ¿qué haces tú por aquí? bueno pues Johnny ha muerto Johnny Johnny ha muerto dos veces quiero decir Johnny ha muerto doble uff y aquí tienes es verdad esta era la casa con barricadas cierto se me había olvidado y todo esta es la casa con barricadas ahí tiene que haber loot bueno casa con barricadas eso es loot gordito gordito ya os lo digo yo eso es loot del gordito a ver si podemos matar a estos dos y comer algo sería un bonito detalle ¿este qué es? ¿el pizero o qué? va con mochila y todo ahí parece una mochila de repartir pizza dale y carajaula señor muera vale nada por aquí este que tiene chaqueta universitaria vale era un universitario era la cartera que tiene como un sándwich no eso tiene que estar más podrío que el averno eso tiene que estar más podrío a ver de momento aquí podemos abrir un chile ¿no? podemos abrir un chilito vamos a comer el chile comemos todo pero esa casa con barricadas me llama esa casa con barricadas me llama nada la puerta está cerrada así que tírala tú por mí anda encárgate tú de tirar la puerta por mí que a mí me da un poco la risa vamos a dar una vuelta por detrás como siempre no vaya a ser que haya por aquí algún colega escondido ¿no parece? no parece pero aquí dentro seguro que tiene que haber zombies vamos mira ahí se escuchan golpes dentro está claro que aquí tiene que haber zombies vamos oye estas ventanas estas ventanas creo que no están parapetadas espérate esperate acaban de romper acaban de romper no sé dónde pero acaban de romper una ventana ¿dónde han roto tío? he escuchado claramente romperse una ventana lo que no sé es dónde pero mira, mira, mira vale, vale, vale ya están rompiendo ¿lo veis, no? ahí están rompiendo dale ahí carajaula ahí una menos una menos esta no tiene nada importante tampoco tenemos sardinas enlatadas podemos abrir una sardinita ¿no? vamos a abrir una sardinita ahí vamos a abrirnos una sardinita riquísima y vamos a comer también una lata de sardina ¿por qué no? total mientras los zombies van rompiendo por mí yo me voy comiendo unas latitas aquí ¿veis? estas ventanas no están parapetadas no estas ventanas están totalmente disponibles lo que pasa es que claro no sabes qué cojones hay al otro lado ¿sabes? acabo de abrir pero ¿ahora qué? ¿ahora qué es lo que hay al otro lado? y aquí es que no vemos nada bueno aquí sí que se ve que aquí dentro no hay nada y la ventana esa es de aquella que está justo enfrente ¿lo veis? que han puesto una sábana pero son las únicas que no están parapetadas a ver deberíamos de poder entrar ahí mi único miedo es lo que hay adentro ¿sabes? mi único miedo es que una vez en dentro haya como cuatro zombies o por ahí y muramos a lo loco sabía yo que no me iban a dar ni un momento venga venga vente para acá ahí liquidada por cierto estamos bastante cansados estamos bastante cansados yo creo que deberíamos de descansar un poco deberíamos descansar por ejemplo aquí sentados un poco en el suelo mientras tanto vemos si los zombies nos ayudan a partir cosas que no parece no parece que de momento nos vayan a ayudar a partir nada venga pues vamos a entrar por esa ventana rezad conmigo rezad conmigo porque entrar por esa ventana puede ser jugárnosla es que se escuchan muchos golpes a ver yo quiero volver a mirar tío es que no parece que haya nadie en esta ventana venga va a tomar no hombre no la cierres cara a tomar por saco nos la jugamos vamos a quitar las cortinas un momento ahí para poder ver para dentro ok ok ya estamos dentro ahora cuidado ahora cuidado a ver dónde están los zombies exactamente y espérate porque puede haber puede haber 40 zombies la puerta estaba arricada claro es que puede haber 40 zombies cuando yo abra vale en el baño no hay nadie y dónde están ah mira aquí hay uno señora ala señora muerta que tiene la señora tiene algo interesante bueno primero vamos a mirar tenemos una chaqueta de cuero bueno me la llevo sí me llevo la chaqueta de cuero por supuesto chale con tibala civil hola esto es la primera vez que lo veo chale con tibala civil y en el cuerpo tiene analgésico tiene el llavero claro pero el llavero a ver lo tendría que tirar al suelo mejor no claro aquí tiene la llave de la casa vale perfecto perfecto tenemos la llave de la casa eso es importante aunque las puertas están totalmente barricadas no ahí no vamos a ahí no creo que vayamos a rascar nada a ver qué tenemos aquí mecánica primeros auxilios rebuscar bolígrafo y bolígrafo nada aquí tenemos un cuchillo de caza oh bate de béisbol bate de béisbol bate de béisbol a comprarle la espalda por favor por favor bate de béisbol asada de jardín cuchillo de caza vamos a llevarnos también el cuchillo de caza oh comida perfecto perfecto vale ahora mismo no me voy a llevar la comida vale pero ya sabemos que tenemos ahí comida a ver en el baño tiene chile tiene comida en el baño tiene comida en el baño ok bueno la casa tampoco es muy para allá la casa no es excesivamente buena a pesar de que estaba barricada no es excesivamente buena esta casa las cosas como son no me esperaba algo más me esperaba por lo menos armas o cosas así guapas y no 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 va a ser el caso no tiene no tiene pinta no tiene ninguna pinta pues vámonos para afuera venga vámonos para afuera por donde hemos entrado por lo menos nos llevamos el bate de béisbol eso sí el bate de béisbol sí que me sí que me da la vida el bate de béisbol me va a dar bastante la vida no nos vamos a engañar y tú que no puedes romper aquí vamos a estar aquí toda la vida o qué pasa mira chatarra electrónica chatarra electrónica me viene bien a ver hay alguien por detrás no parece no ala ala y esa esa de que va vestida mira esta que era una presa o que que es esto que son presos que cojones es esto que cojones es esto que son presos o que trajes de presos son presos tío son presos que guapos mira tiene una bolsa de lona con cuerda tiene una bolsa de lona con cuerda mira la otra vale aquí es que hay cortina ahí hay cortina y aquí el cuarto este parece que está bastante bien vamos a intentar abrir mierda justo el cuarto que está mejor no podemos abrir me lo imaginaba no sé por qué y esto de aquí es que jugarse demasiado yo creo con dos zombies dentro tíos con dos zombies dentro yo creo que jugarse es demasiado sigue aquí pegando golpes sigue aquí pegando golpes que hacemos nuestro personaje además está cansado super cargado tío sabes que vamos a parar un momento vamos a sentarnos un poco a ver si rompen de alguna manera dale dale no no su puta madre su puta madre tío su puta madre su puta madre por pasar el tiempo rápido la madre que me parió la madre que me parió por pasar el puto tiempo rápido laceración ostras una laceración estamos en la mierda una laceración sabéis que estamos en la mierda ¿no? ¿sabéis lo malo que son las laceraciones? pues ya os lo digo yo muy malo si no sabéis lo malo que son las laceraciones ya os lo digo yo peligro de muerte pero claro desinfectar venda venda adiós a la mierda tío no puede ser con lo bien que íbamos no no tío justo en el mira que yo estoy feliz en el episodio que suerte estamos encontrando el libro estamos encontrando el bate de béisbol y ahora aquí haciendo el imbécil tío pasando el tiempo rápido joder esto me pasa por por tonto tío a ver no es por tonto vale es por la cosa es por el tema de que estoy grabando no quiero yo normalmente si no estuviera grabando pues me sentaría ahí y esperaría con el tiempo normal me daría igual ¿sabes? pero estando grabando no quiero haceros pasar por 10 minutos o 5 minutos o 3 me da igual de verme a mí sentado en el suelo ¿sabes? verme a mí sentado en el suelo 3 minutos es un coñazo y por eso paso el tiempo rápido cuando me veis pensar el tiempo rápido yo no lo haría pero lo paso porque estoy grabando tiene que ser entretenido no puede ser una cosa aquí de sentarme a esperar la madre que me parió tío la madre que me parió no cara jaula cara jaula con todas las cosas que habíamos hecho en la ciudad tío todo lo que habíamos logrado joder joder que tristeza tío estoy súper triste que pena la verdad es que me lo tenía ganado ¿vale? no por esta vez esta vez ha sido por lo que he dicho he tenido que pasar el tiempo rápido porque no no interesa ¿sabes? verme aquí 3 minutos sentado en el suelo no es una cosa divertida de ver entonces si estoy grabando tengo que intentar hacerlo lo más o menos posible por eso paso el tiempo rápido como digo muchas veces pero me lo tenía merecido al final porque en esta serie ¿cuántas veces nos hemos librado de morir? 4 5 veces que nos hemos librado de morir y aquí ha sido porque me he vendado demasiado lento si seguramente si no llego a vendarme tan lento si me llego a vendar más rápido seguramente no nos hubiéramos muerto al menos de esto nos podríamos haber morido nos podríamos haber muerto por habernos convertido en zombie pero seguramente no nos habríamos muerto como ahora que nos hemos muerto porque nos hemos desangrado nos hemos desangrado por la laceración la madre que me parió tío no era un mordisco era una laceración pero habéis visto la cantidad a la velocidad que perdía vida lo habéis visto ¿no? al lado le podéis dar para atrás y volver a mirarlo la barra de vida estaba bajando al lado del corazón súper rápido y yo estaba intentando desinfectarme porque claro si no me desinfecto tampoco me sirve de nada entonces estaba intentando desinfectarme desinfectar la venda y ponerme una venda esterilizada pero he muerto como un papa frita he muerto como un papa frita bueno nos lo teníamos ganado gente pues nada aquí acaba nuestro personaje y nuestra primera aventura en Project Zone Boy ¿vale? de momento lo vamos a dejar por aquí y cuando tenga tiempo y hueco en el canal pues haremos otra serie de Project Zone Boy y nada Rip Carajaula chavales poner vuestros mejores deseos para Carajaula en el más allá en el Valhalla porque la verdad que no ha estado mal el tío ha sido duro de cojones ya os he dicho que hemos podido morir fácilmente 4 o 5 veces y el tío ha resistido y quería luchar y quería vivir pero no puede resistir tanta manqueza junta y al final ha terminado muriendo que le vamos a hacer Rip Carajaula en la próxima serie ¿vale? que seguro que tendremos otra serie de Project Zone Boy en cuanto ya digo encuentre otro hueco ahora vamos vamos a variar un poco también y en cuanto encuentre otro hueco haremos otra serie y seguramente lo haremos en otro mapa ¿vale? ya hemos visto un poco este mapa por encima y seguramente la siguiente serie la haremos en otro mapa para porque este mapa me lo conocí un poco los otros mapas no me los conozco nada así que puede ser también divertido ¿no? verme manquear en un mapa en el que no conozcamos de nada puede ser también bastante morón pues nada Rip Carajaula Rip Carajaula nuestro amigo Carajaula ha pasado a mejor vida pero bueno yo he estado bien yo me lo he pasado muy bien la verdad ha sido muy divertido este juego siempre es muy divertido siempre te lo pasas muy bien tienes un millón de cosas que hacer así que no hay ningún problema gente como digo dejad vuestros comentarios ¿vale? que es verdad que nunca lo digo porque no me gusta molestar pero si dejáis vuestro like si os suscribís si dejáis comentarios si compartís ayudáis mucho ¿vale? sobre todo un canal pequeñito como el mío para que llegue a más gente y nada nos veremos en la siguiente serie de Project Tomboy espero que os hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao